No es solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés ¿Vos, vos, 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 mon amour, dites-moi? C'est moi qui a peu, veux partir demain Il faut te oublier, je te dis au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Estoy volviendo, loco, 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 por tu mal Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo, loco, 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 por tu amor ¿Cómo apago el dolor? Dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi prenda la llame otra vez Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés ¿Vos, vos, 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 vos Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós Me vuelve loco, de la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar Loco, de la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós ¡Qué novela!